Yo quiero decirlo con orgullo, el PESA nació aquí en Guerrero y hoy se ha adoptado como un programa para otras entidades del país y se reconoce como uno de los programas que efectivamente inciden en la disminución de los índices de pobreza. Aquellos programas que no mueven los indicadores fundamentales de la pobreza se quedan sólo en buenas intenciones. Aquí hemos escuchado el informe del señor Secretario de Desarrollo Rural, el médico Humberto Zapata, como Guerrero, en donde opera a través de este programa que por cierto celebro que hoy con esta aprobación de poco más de 600 millones de pesos, siendo Guerrero la primera entidad que recibirá el mayor monto a nivel nacional, estemos ampliando la cobertura también ya a 71 municipios del Estado espero que cuando concluya mi mandato podamos llegar a la totalidad de los municipios guerrerenses. Hoy hemos visto cómo el PESA arraiga en su comunidad, hemos visto cómo el PESA ha podido abatir la pobreza en un 17 o 18 por ciento, a diferencia de otros estados que sólo la abaten en un 7 o en un 6 por ciento. Hemos visto también cómo esto ha permitido que nuestro Estado de Guerrero incremente su producción y su productividad, acompañado de otros programas no menos importantes, como la semilla mejorada que hoy se produce en Guerrero, como el establecimiento del Centro de Mejoramiento Genético y todo ese programa que hemos venido desarrollando para favorecer a la acuacultura en el Estado de Guerrero. Es importante volver a celebrar la firma del convenio con DICONSA y no sólo con DICONSA, tenemos que involucrar también en esta cadena a los prestadores de servicios turísticos de Acapulco, de Ciguatanejo y de TASP principalmente. ¡Gracias!